Venme platicando que tenemos por acá, que va a ver. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Feliz día de San Valentín, feliz día a todos los que caemos en esta trampa mercadológica llamada Día del Amor y la Amistad. Nosotros nos subimos a este bello tren en el Black Friday y hoy le preparamos a unas cinco parejas que escogimos a través de ahí una dinámica que nos salió de los huevos entre semana. Ellos están allá abajo en donde les espera primero una experiencia en el party boss en donde les pondré un reto, habrá shots si no contestan y también les vamos a regalar un litro que ya en la barra, en la parte de abajo me están preparando. Bueno, les preparamos una noche especial a las parejas ganadoras. Les dimos un ramo de flores, no es el que te da el buchón en el antro, pero es un ramo bonito, sus copitas, los vamos a hacer brindar por el amor que se tienen, vamos a preguntarles, a conocerlos. En general, decoramos esta zona de arriba del Black Friday de las Américas. Bonito para que también vinieran, pero muchos de ellos contestaron que la sucursal que les queda más cercana es la de Barragán, que también tiene muy buen ambiente. ¡Ya llegaron también! Por supuesto, le hablamos a personas de talla baja para que nos... ¡Ay, qué preciosura! ¡Llegaron, ya llegaron! Claro que una experiencia del Día del Amor y la Amistad tiene que incluir a ti, ¿verdad? Claro, 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 para eso estamos. Veremos cómo interactuamos también con las parejas, pero por lo pronto vamos a llevarles su litro y a conocerlos, acompáñenme y vengan, vengan al Black Friday más seguido, la neta nos la pasamos bien. ¡Ay, mi cuerpo necesita de ti, de ti tus caderas! Vámonos en el elevador, ya nos están esperando, vamos a echarnos un recorrido. ¡Ay, qué chulada! Pero es que luego de qué otras formas los han... ¡Ay, güey! ¿Qué fue, señora? ¡Ah, señora, en serio! No, ya no quiero que me vaya a atropellar esa señora. Déjame, me cruzo bien. ¡Vénganse, vénganse, carnal! Mira, aquí están las parejas, ahora sí vamos a conocerlas. ¡Qué onda, jefe! ¡Ah, este es en el que nos trepamos! ¿Cómo están? Ahora sí. ¡Eh, dáselos aquí de una vez, carnal! No pasa que los levanten por andar tomando en vía pública, chafarronas. Traen la zancada bien corta, mi amor. Ahí va, ten, carnal. Ahí está. ¿Quién falta? ¿Quién falta de litro? ¡Ay, es que falta otra pareja! Nos falta... Bueno, vételo adelantando tú. Claro que la experiencia tenía que incluir a personas de talla baja para hacerlo todavía más romántico. Quiero conocerlos antes de que nos echemos una vuelta y juguemos un par de retos que traigo ahí preparados. ¿Cómo te llamas, carnal? Carlos Flores, muchísimo gusto. ¿Cuánto lleva con su pareja? Tres años y medio. ¿Cómo se llama usted, señorita? Ale. Ale, tres años y medio con el buen Carlos. ¿Enamorados todavía? Todavía hay un chavo. Pues tienes que estar bien enamorado para también venir a esta experiencia. Si no, no podían venir. Pasamos el enamoranómetro que tenemos por acá. ¿Usted está muy enamorado de...? Jacqueline. ¿Y usted está muy enamorada de...? Abimael. ¿Cuántos años llevan? El 20 cumplimos un año, siete meses. Este mes. Ok, entonces ya hablamos de una madurez, ya sabes de qué olor son sus pedos y todo, ¿no? Sí. Ya después del añito empieza uno a peyerse en frente de la pareja. ¿Ya habían venido al Black Friday? No, gracias a Dios. Es la primera vez que nos toca venir. Qué chulada. Ojalá les guste mucho lo que les preparamos por acá. ¿Cómo se llama y cuántos años lleva con su pareja? Me llamo Galilea y llevo apenas siete meses. Siete meses, pero también ya pasando la curva de aprendizaje. ¿Cómo se llama usted? Héctor. ¿Qué es lo que le gustó más de Galilea, mi querido Héctor? Su sonrisa y cómo se ve con lentes. Ah, eso sí fue. Y te hizo sonreír, te hizo sonreír. ¿Qué fue lo que te enamoró del buen Héctor? Yo pienso que es su caballerosidad. O sea, su atención, todo eso. Es detallista, se porta como todo un... te trata como una princesa. Sí. Eso es muy importante, hacer sentir como una reina a su pareja. Mi buen Héctor, un placer conocer... nada, se ponga penoso, no pasa absolutamente nada. Otra pareja que... ¿Cómo fue la dinámica? Ya ni me enteré. ¿Cómo fue la dinámica para que ustedes ganaran y vivieran esto? Por Instagram, sí. Se publicó de que dijéramos qué local nos quedaba más cerca y etiquetar a nuestra pareja y que la pareja también siguiera los mismos pasos. ¿Y a usted qué sucursal le queda más cerca de Black Friday? Cualquiera de los dos, realmente, sí. ¿A de San Nicolás la has visitado? No, no, de hecho es la primera vez. Está bien, no pasa nada, no es examen. La de Barragán también se la recomiendo a todos. De hecho, en una ocasión un tráiler se salió de su carril y se estrelló justo ahí porque tenía mucha prisa por llegar. ¿Su nombre, señorita? Monse. Monse, ¿y por acá? Víctor. ¿Cuántos años tienen de relación? El 14 cumplimos dos años. ¿El 14 de febrero? Ah, o sea, el día de... Mira nada más, hombre, que es cuando estamos viendo este video. Esto lo estamos grabando dos días antes para tampoco que estuviera lleno. De hecho, les decoramos, ya vieron un poquito. Pero me gustaría que sigan tomando su litro. ¿Todos deben alcohol? Sí, claro. Está hasta el culo, Carlos, de alcohol. La bebida, justo para que la pasen muy bien. Así que vamos a echarnos una vuelta. ¡Ay, pasenle, chaparronas, también! Nótete, ya se metió en la fila. Brittany, órale, pásale, mi amor. Eh, traemos la botella de... ¿Cuál traes? El Gran Malo, también seguimos haciéndole publicidad al buen Luisito Comunica, que ya nos cayó una vez al Black Friday. Y vamos a usar tequila. ¿Es tequila, verdad? ¿O es mezcal? No, es tequila. Es tequila, gran malo, sabor tamarindo, para el que no conteste. Vamos a empezar por acá. Si usted no contesta lo que yo traigo por acá. Es un juego medio incómodo de preguntas que voy a ver. Repítame su nombre otra vez. Jacqueline. Jacqueline. El buen... ¿Es usted otra vez? Abimael. Abimael. Como el del clima, Abimael Salas. Me imagino que se lo dicen mucho. Te voy a hacer primero a ti una serie de preguntas. Tú decides si contestas o prefieres tomar un shot, ¿ok? ¿Quién es más probable que Malacopee primero? Yo. Era el roto, lo verán. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? ¿Quieres un shot? Un shot. Un shot. Un shot. Les digo, puede empezar. No quiso contestar cuál es su posición sexual favorita. ¿Tú la conoces? O sea, pero sí sabes que tiene una favorita. Sí. ¿Cuánto le mide a tu pareja? ¿Un shot? No sé. ¿Un shot? O... Un shot, un shot. Ahí estás, ahí estás. Es un pinche desmadre. Estamos en un paribot, por eso no me gusta. Luego uno se marea. Denme un dramamine, denme un dramamine. Miren, no, pero esto sí está muy bueno. Ahí va a andar la que sí le gusta y es que en la peda se te olvida el mareo. Muy bien, acá sí se conocen bien. Héctor, ¿quién no puede guardar un secreto ni por 10 minutos? Ella. ¿Quién tiene rasgos psicópatas? Yo. Ok. Honesta. ¿Cuál es la posición sexual favorita de Héctor? Ay, no, no la voy a contestar. ¿Directo así? Sí, dale un traguito tú. Nada más con que se vea que pagas el castigo. De su chingada madre, hombre. Muy bien. ¿Cuál es la posición sexual favorita de ella? Ya se infiere, como que nadie quiere intimar. ¿Quién es más probable que quiera tener un hijo en este momento de la relación? Él. Ok, esa pudiste haber tomado. La persona que se enoja más rápido al suceder el mínimo inconveniente. No estés buscando aprobación, ¿es ella o no? Le pide permiso. No ande usted dudando. ¿Quién seguramente orina en la regadera? Te reíste porque tú, ¿verdad? Las mujeres tiran medalla. Yo no sé si la mujer tira medalla en la regadera. Posición sexual favorita, no la vas a contestar. Ten, pásame. Mira nada más la cara de buenazo que tiene mi compadre. ¿Tú crees que...? ¡Epa! Tranquilo, hermano. Tranquilo. Su perra madre, le diste un mamadón, cabrón. ¿A quién es más probable que le guste el sexo oral? Shot. Y no, no quiso ni preguntar si recibir o dar, pero... Shot, perfecto. La persona con mejor técnica de ligue, la relación. Híjole, yo creo que Ale. Ale liga muchísimo mejor que yo. Muy bien, tú. No voy a preguntar por qué sabe eso. Ale, posición sexual favorita de tu pareja. No, pues no sé. Ale, tienes que beber, Ale. Shot son. Échese un shot son que se ve que Ale no es tan alcohólica, ¿verdad, carnal? ¿Tú eres el alcohólico de la relación? Sí, sí, sí. Cien por ciento. Ok, entonces Ale, hoy la pareja es Mario o Carlos, carnal? Carlos. Carlos será quien se encargue de beberse las copas por Ale hoy, en esta noche que les tenemos. Ahorita estaremos yendo de vuelta al Black Friday, pero claro que faltan también las preguntas incómodas para nuestra pareja también hermosa. ¿Posición sexual favorita? Ay, de perrito. Sí, sería un Puck, sería un Puck. Bueno, un chibabueño. Espero que ustedes estén pasando también una noche bien agradable o una tarde o una mañana bien agradable con su pareja en este día, que si bien es comercial, pues bueno, aprovechémoslo para profesarnos el amor y hacernos cosas hermosas, sexuales, hablo de cosas sexuales. Claro que sí. ¡Ea! ¡Qué buen San Valentín, perros! ¡Claro, al piso, al piso! ¡Claro! ¡Vistos con los labios! ¡Venga! ¡No se pongan celosas! ¡No, me emocioné, me emocioné, me emocioné, me emocioné, es que chingado, te digo que me dejó llevar, me dejó llevar. Ya llegamos de vuelta al Black Friday, todos se acabaron su litro, llevan varios shots. De mí no, Carlos, si se ve que es de los buenos pa'l chupe, yo agüita, porque si de por sí ya me mareo, si le meto alcohol, les devuelvo aquí las migas. Gracias a este Paribos, Plimo Tours y Dragon Boss, ¿verdad? Es correcto. Para que también si tienen alguna expedición con niños, pues bueno, pues llévenselos con ambiente, les pones aquí música de Shakira y todo mamalón. Entonces llegamos ya de vuelta y ya fueron las parejas al Black Friday y estamos en el tercer piso aquí en las Américas, banda, y estamos en Barregán y próximamente vamos a Cumbres. Les adelanto, también les doy la exclusiva de que nuestra siguiente sucursal es en Cumbres y después esperamos llegar a Podaca, a más partes de Guadalupe, a San Nicolás y a más lados. Con trabajo honesto y con mucho esfuerzo verán que así y con su preferencia, por supuesto. ¡Vámonos! ¿Ya llegó la quinta pareja? ¿Son ustedes? ¿Dónde andaban? ¿Se perdieron el Paribos, mendigos? No, es que estábamos trabajando. Me sonó a reclamo de que los otros no. Sonó así como que lo restregaste en su lugar, pero bueno, se lo perdieron. Ahorita les voy a dar un shot para que se pongan en ambiente, pero para conocerlos más. ¿Nombre por acá? Jorge Molina. ¿Jorge Molina? Briseidi Hernández. ¿Cuánto tienen de novios? Cinco años. ¡No mames, qué chido! Y la neta ya, ya por eso la postura de mi compadre de me vale verga todo. Siga, ya cuando tienes cinco años con tu pareja, nos vale verga absolutamente todo, pero si nos dejan, se nos saca el mundo, hermano. Yo voy a meserear, voy a meserear. Yo a Abimael en esta ocasión, yo voy a levantar su pedido. Primero le vamos a traer una pequeña entrada, no es tan pequeña, de hecho es una entrada y se las describimos. Y después paso y me dan su orden, les vamos a entregar su menú y bueno, pásenla bien, pero vamos a sus mesas, por favor. Hágale llegar, por favor, como el buen caballero. Dense un beso, dense un besito, qué chulada. Bonita pareja y me encanta cuando es de foráneos. Por acá, de este lado, repítanme otra vez sus nombres. Víctor, Víctor. Monse. Háganse entrega, por favor. Y dense un, como quieran, un besito nomás, así bonito. Monse y Víctor, qué chulada. Me están hablando yo, no estés mamando. ¡Es el chaparro, es el chaparro! Pinche chaparro, faltó una nena. ¡Es el chaparro! ¿Dónde estás, cabrón? Eh, güey, súbete, súbete aquí. Es que nos faltó un chaparro, ahí viene ya para acá un chaparrito bien especial, que es parte también de esta bonita velada. Ándale, vente para acá, hijo de tu perra, madre. Muy bien. Hermano. No suelte el litro, este pedo ya se acabó hace dos horas, güey, suelte el litro, Héctor. Está bien, carnal. Mira nomás el caballero, eso es lo que te había llamado la atención de él. ¿Vieron? Luego, luego. Eso me encantó, eso me encantó. El rozón que le dieron ayer, le gustó. Por favor, Héctor, velita y todo derretida, este puede emular el semen que puede en un futuro solidificarse. Jorge. Gracias. No son para ti, Sosa. Tú se las regalas. Y falta Abimael y es el que me está batallando para prender el tuyo. Jackie. Y Abimael. Carnal, de este lado, hágale llegar a Jackie. Y así ya no va a fallar, Jackie ya no le fallo. Pinche Chaparro, hijo de la chingada, güey. ¿Dónde estás, Chaparro? ¿Dónde estás? Sube, sube al segundo piso, por favor. Mira, ahí está. Míralo, míralo. Eh, acá estoy arriba. Mira, arriba, voltea para arriba. Eh, acá, ven para acá. Aquí te estoy viendo. Pero, eh, vente disfrazado. Primero, vente disfrazado. No suba, primero adecuate. Y ahorita ya. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a meserear. Ahora sí, vamos a pasar a la etapa en donde levantamos su orden. Pero antes vamos a hacerle llegar una botanita. Y ahorita continuamos con esta bella noche de San Valentín. Bueno, banda, no sé si les dije, yo fui mesero en el 96, cuando Lanquenado traía los rayados. Yo estuve mucho tiempo mesereando en el Yacan Ray, en el Regio y en general en otros lados. Voy a ir por las entradas para que vean también mi habilidad para cargar. Estas son las entraditas que les vamos a hallar. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Yo me llevo muy bien. Yo me llevo de piquete de culo con los empleados de aquí de... Que no me gustan, no son empleados, son colaboradores. Vamos a llevarles estas entradas. Aguántame nomás tantito. Aguas, aguas. Ahí vamos. Veme platicando qué tenemos por acá, comadre. Bueno, esto nos va a dar muchas reproducciones, banda. ¡Chinga, banda! No seas pendejo. Hubo un pequeño accidente, banda. Hubo un pequeño accidente, amigos. Ya venía con sus entradas, pero... Pero fui caminando. Me fui caminando a las escaleras, banda. Pero bueno, son errores que pasan si estás desconcentrado. ¡Eh! Yo pensé que se podía seguir por ahí, pendejo. Y bueno, nada más venía a avisarles. Ya venían. Sus cinco entradas para cada mesa. Vamos a ir a prepararlas de nuevo. Y ahorita continuamos este gran radar. ¡Ay! Así no vienen después de este pedo. Si no vienen al Black Friday, no vale merga, gente. Me voy a ir a limpiar, banda. Pero lo que sí ya llegó es la sorpresa. Trajimos a un cupido. Bien, bien especial. ¿Qué opinas del amor, carnal? ¿Qué opinas del amor? Todas las mujeres son iguales. Nada más, grías. No, pues... No, pues... Es que la confianza primero. Nunca la pasa a tu novia cuando te enseña tu Facebook. Porque te anota por ser como a mí. Puedes nada más ir a... En lo que saco sus entradas. Puedes ir a saludar a las parejas. A preguntarles cosas de ellos. Te voy a ceder ahorita esta parte del radar en lo que yo me cambio. Me pongo ad hoc. Y bueno, si puedes ir a dejarle a la gente para que los conozca más. Pregúntales qué onda. Y ahorita vengo, sí. ¿Cuánto llevas con tu pareja, carnal? Siete meses. Siete meses. ¿Y qué es lo que te gustó más de ella? Su sonrisa. Sonrisa. Y cómo se ve con sus lentes. Es hermosa, ¿no? Es tu gusto, carnal. Es tu gusto. Cada quien tiene su gusto, carnal. Y se puede. Y se puede. Sí. Y se puede. No, primeramente Dios, que lleven a una relación bonita. Yo siempre he hecho una relación bonita. Siempre lo material, eso no importa. ¿Pero tú sí eres de los chavos que se fijan en el físico o no eres? Creo que me trate bien, que me quieran. Ándale. Eso es, los niños. Así vamos a ser todos los hombres y todas las mujeres que quieran. Trate bien, que lo quieran. Más importante, la confianza de carnal. La confianza. Para este carnal, cuídense mucho carnal. Y aquí andamos, carnal. Por hecho. Pues aquí, veamos, gracias a todos los parejas, todo. Tengo chido. Y pues hay que aprovechar más a sus novios, a toda esa gente que digamos que están solteros, que andan a buscar de un amor. Pues no dejen de aprovechar. Le dicen a la novia, le dicen al novio, al vecino, a la vecina, al que quiera. Por eso aquí le vamos a dejar todo el cupido. Regresa este, el 24 y el 14 de febrero, con todo, a flechar las parejas. Así que, raza, ahí los dejamos. Porque ahorita voy a buscar allá a Marcelo. No sé dónde está Marcelo, pero voy por Marcelo. ¡Vámonos! Sí, banda, después de lo que pasó, no sé si sea lo correcto que yo. No tiene ni idea del accidente que acaba de pasar. Me pude haber, no quiero exagerar, pero me pude haber desnucado, banda. Me pude haber roto un pinche tobillo. Fue una mamá lo que pasó. Les platico que yo pensé que esa era una pared, un pasillo. Y dije, ah, mira, voy a hacerme el chistoso. Topo ahí, ahí no es, me devuelvo y ya. Pero pues con la charola yo no vi las escaleras, ni me acordaba que estaban ahí. Entonces, bueno, ya ahora sí preparamos de vuelta las entradas. ¡Chaparro! Carnal, ponte a jalar. Traemos chamba, cupido. Ok, va. Ahora sí no voy a pecar. Ahí va, ahí va, ahí va. Quítense, porque yo ya no la vuelvo a cagar, ojetes. Espérame nomás tantito, espérame tantito. Una disculpa, me di en la madre. Vayan viendo qué van a pedir, por favor. Les estamos dando, Chaparro, para que la gente vea, unos dedos de queso. Yo no veo, yo no veo, yo no veo. Ah, Chaparro, les estamos dando unos celotitos, costilletas de elote, que son un éxito. Unas papas con salsa Black Friday. Unos. Chaparro, es para ellos. Ah, caray, yo también. Chaparro, bueno, unos chili poppers también, unos jalapeños. Ay, Emael. Excelente. Chicos, ya vieron el menú, ¿están listos para ordenar? Muy bien, voy a hacer mi primer pedido de la noche. ¿Qué te traigo, Víctor? Sería un mac and cheese burger. Mac and cheese. Para Monse, ¿qué le traemos? Unos chicken tenders, por favor. Chicken tenders. ¿Bañados en salsa o normales? Bañados en salsa. Bañados en salsa Black Friday, ¿te parece? ¿O quieres búfalo? Si quieres, la de Black Friday para probarla. Ok, de hecho, aquí la puedes ir probando también, vayan entrándole. Muy bien, para ustedes, ¿qué ya tienen en su orden? La cosa es una Black Friday Burger. Unos boneless personales. Unos boneless personales. En salsa búfalo. Hoy ya vemos quién lleva el control en la relación, ni siquiera dio, yo soy de los tuyos, hermano. La mujer, nivel menú. Uno lleva el control desde las órdenes de comida. Galilea, algo que quieras, nada, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya están listos? A ver, de tomar, ¿qué les traigo? Una coca. Coca-Cola. Coca tenemos de fresa, de piña lavada, rabiosa. Coca-Cola, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto, pensé que droga. ¿Le retiro los menús? Sí. No es cierto, se pueden quedar ahí los menús. Si eres ese mesero que parece que está retirando plutonio o algo. Sí, ¿verdad? El menú ahí, déjenlo. No pasa nada si lo quieres seguir viendo el cliente. Jorge, ¿qué te pido? No me hace falta nada de explotar. Ah, perro, ya te dije eso, hermano. Bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Es que lo va a empezar a grabar. ¿Qué les voy a ir? Muy buenas, ¿eh? ¿Te pongo un boble? ¿Bobble? No. Es bien hueso. Es bien hueso. Pero... Eh, ponte serio, es una buena cita. Es que es un boble. Perfecto, tenemos la orden de todos. Vamos a pasar la comanda a cocina. Y enseguida les traemos sus alimentos. Gracias por confiar en Black Friday y gracias por pasársela bien. Esa es la orden de nuestras parejas. Al rato te paso los postres. Muy bien. Perfecto. Yo quiero orden. Pasada la orden y ahorita les llevamos su alimento. Está haciendo una noche bien especial. Está Patillas con nosotros. Estoy yo que a pesar de la caída la estoy pasando bien, bien padre. Y bueno, vamos ahorita a entregarles sus alimentos y esperamos que la estén pasando bien, bien padre. Participen en las dinámicas que tenemos acá en el Black Friday y estén pendientes de nuestras redes sociales. Síganos. Vale la pena. Ahorita llegó una pareja nueva y los decidimos involucrar en la experiencia. Ahorita les tomo la orden y me dan su info y toda la onda, cuánto llevan cogiendo y todo el pedo. Jackie Chan, ¿quién me pidió? Erector, ¿verdad? Erector. Víctor, Víctor. Víctor pidió y tú refresco de manzana, ¿no? ¿Tú pediste refresco de manzana? Sí. Ahí voy, déjate, traigo el vaso con hielos, falta. Ah, chingado, la estoy haciendo muy mal. Este va con la coca de manzana, chingado, la estoy complicando. Ahí va. Este es limonada de frutos rojos, Galilea. ¿Dónde está el pinche chaparro, no? ¿Dónde está el chaparro? Míralo, mira el chaparro. Pinche desgraciado, pidió unas helitas. Ay, se ven hermosos, ¿qué tal saben? Están buenas, ¿verdad? Muy buenas. Pues su chingada madre. La naranjada natural, mich. ¿Naranjada alguien más me pidió? Qué mal mesero, pero es que me faltó nota. Ale, tú me pediste naranjada, ¿no? Ahí están, limonada para acá. Mich, ¿quién pidió cocas? Acá. A ver, dale la coca. Pero entonces, ¿quién me pidió esta? No, porque luego voy a descontinuar a alguien. Tú, mi buen Abimael. Ahí está, carnal. Bueno. Y bueno, vamos a conocer a la pareja que se acaba. ¿Cuánto llevan? Llevamos de conocernos. Como cinco años. ¿De andar? De andar anduvimos dos, terminamos uno. Y el 22 de febrero otra vez. Es que la dinámica era solo para los que no han cortado nunca. No, llevamos dos años. Alguien pidió buffalo burger, no se hagan. Gracias, gracias. Ya salió. Gracias. Aprovecho. Ahorita les tomo la orden, ahorita les tomo la orden. Tenders, Ale, fuiste tú. Tenders bañadas en salsa black. Por favor. Aprovecho. Perdón, perdón. Eh, se dice voy atrás, voy atrás. Acuérdense que en Black Friday tenemos maquinitas, tenemos juegos de mesa también. Es algo bien. Eh, sí, se están tragando un anuncio, pero con contenido, perros. O sea, claro que les voy a comunicar mucho de lo que aquí hacemos. King of Fighters. King of Fighters, carnal, para que se te ponga el dedo como paqueterito del Soriana, lleno de callos y no por jalárselo. Hay juegos de mesa, hay Mortal Kombat, hay Mario Kart, hay un chorro de cosas que pueden hacer con sus niños. La idea es que sea familiar, este no es un bar deportivo, no, no, no. Es un restaurante familiar en el que también pasamos todos los juegos. Algo bien curioso también es que ellos son parejas que aquí están quedando atestiguados su amor en este video. Dios no lo quiera. Si cualquiera de estas parejas termina, pobre de la siguiente pareja, de la que venga en turno, porque en sus haberes existirá un video, pues, de su exnovio o su exnovia. Entonces, no terminen, no corten nunca. Los invitamos a que procuren su amor, a que se quieran, a que en verdad sigan confiando en Black Friday para venir a pasar tiempo chido. ¿Les gustaron las costillitas de lote? Están buenas, claro, los obligamos a decir eso. Y eso sí, no corten, porque si no, pues, la nueva pareja va a ver un video que va a existir en el internet siempre. Yo no lo voy a borrar, así que, pues, van a tener que evitar ese tema. Entonces, sean felices siempre, sean felices siempre. Bueno, ya tenemos sus postres. ¿Cómo en boda? ¿Churro o brownie? ¿Churros o brownies? ¿Brownie? Brownie. Brownie. Charlie. Ale, bonita pareja. Víctor, a ustedes les tocan churros. Ahí me pasan uno y lo prendemos. Ahí me faltan dos. Y ahorita se los traigo. George. Ay, bueno, están terminando prácticamente de cenar las parejas. Ya les estamos retirando. La verdad es que los platillos son bien servidos. También a veces pasa. Me toca ver mucho que se llenan antes de acabarse el burrito, por ejemplo, o la hamburguesa. Tenemos acá algo de lo que nos gusta en Black Friday y es un poco la merch. Mi socio, junto conmigo, somos entusiastas de tener así como recuerdos. Entonces, por pareja vamos escogiendo. Les parece, pues, alguna gorrita este. Y este va a tener aparte mil pesos, pero la dinámica va a ser la siguiente. Tenemos una máquina en la que se mide la fuerza. Cada pareja va a mandar al representante, no necesariamente el hombre es el que pega más fuerte. El representante de la pareja que más puntos haga pegándole a la máquina se lleva, aparte del souvenir, el Yeti, con mil pesos adentro para que le inviten otra cena donde ustedes gusten o aquí mismo donde ustedes quieran. Pero vamos entonces, escojan a su representante y vamos todos de este lado. Chaparro, vamos con la primera, representando a Héctor y a Galilea. Viene Galilea, una oportunidad, adelante. Vamos con la primera. Oye, bien, bien, Gali. Bien, Gali, bien. 423, la pareja de Héctor y Gali. Va, viene Jorge representando a ambos. Jorge, vamos con tu golpe, buscando ese Yeti. Bien, yo creo que sí lo va a superar. Y sí lo superó, no por mucho, pero se pone al frente. Entonces, Jorge Molina con 455. Por acá, recuérdenme sus nombres porque llegaron al final. Yo me llamo Dani y... Alejandro. Alex, ¿quién manda? ¿Quién va? Manda ella, pero yo. Lo que tienes que superar son 455 del buen Jorge. Alex, guantes de oro. Ay, perro, me gustó, ¿eh? Lo sentí profundo, chaparro. También el golpe. 757. 700 en esta, mi querido Alex. Víctor Monse, ¿a quién deciden mandar? Voy yo. Vas tú. El buen Víctor, que tiene una cara de buenazo. En serio, que no se la tumbas con nada. O a lo mejor con un vergazo. Bueno, él decidió... Es que es de técnica, ojo, vean. No estuvo mala técnica, pero no alcanzó a mi buen Víctor. Fuiste muy pacífico con... Es un buenazo, ¿verdad? Sí. Nos matan una mosca en el buen sentido. No. Venga, Abby, hágala. Bien, bien, de lado, de lado, de lado. Ahí está. Cerca, Bimael, pero no supera al buen Alex. Venga, venga, mi Charlie. Bien, 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 bien. Se me hace... No alcanzó. Y el ganador del Yeti, con mil pesos, chaparrón. Alex. Ahí están adentro los mil bolas, carnal, la milanesita. Y en este mismo orden, vamos, Ale. Vente, Charlie, también, carnal. Vayan escogiendo. ¿Qué prefiere usted, gorrito o gorra? Gorrito. Charlie, ¿quiere gorrito o gorra? Una gorra, ¿qué color, carnal? Próximamente van a poder comprar la salsa, merch, no solo gorras y gorritos, sino termos, llaveros, hieleras y más cosas en nuestra página. Vénganse de este lado para despedir este gran radar, neta. Agradecerles, no por quedar bien, pero todos y cada uno de ustedes me parecieron personas bien, bien chidas, se nota en su mirada, en la manera en que tienen de ser. Cada uno me encantó, sinceramente me cayeron muy bien. Como parejas e individualmente, si hay amor entre ustedes, ojalá siga mucho más. Si no, ahí digan, ya de aquí no somos. Cuídanse, procúrense, quiéranse y ese amor es como una plantita. Es un condón. No, cabrón, me refiero a que se procuren, chaparro. Gracias, insisto y visiten Black Friday. Espero les haya gustado mucho la cena que les preparamos, los shotsitos y bueno, en general salir en esto creo que también les va a dejar un bonito recuerdo de esta fecha. Dios me los bendiga y los quiero mucho y por donde sea, pero con estas maravillosas parejas. Charly, Ale, Héctor, Gali, Brice, Jorge, Abimael, Alex, Dani, Víctor y Monse, que al final me los aprendí para que vean, me los aprendí todos. Y este chaparro hermoso, gorgojo, con cuerpo de Megaman y su servidor, Adrián Marcelo, por donde sea, pero con nosotros no se pierda un radar más. Con Rake, amoroso de fondo, Isaac en la cámara, Dani también, fuerte abrazo y feliz día de San Valentín, por donde sea, pero con nosotros no se pierdan un radar más. Ay, mira, ya llegó Jackie también, faltaba Jackie. Nos vemos, vengan a Black Friday, dos sucursales en Barragán y en Las Américas. Y antes, ahora sí, de callarme el hocico, una promoción. Si le dices al mesero que viniste de parte de este video en febrero, si vas con una pareja, es decir, dúo, dos personas, doble, la primera cheve corre por nuestra cuenta. Nomás dile al mesero que vienes de parte de radar y esta promoción en febrero la vamos a poder aplicar. Te regalamos una cheve si vienes con tu pareja a los dos, dos, dúo, dúo, dupla, no vayan a venir cinco culeros. Nos vemos acá por el Black Friday. Gracias, feliz día del amor.